Mi nombre es Efraín Quintero Cubilla, tengo 48 años. Bueno, mi profesión es, soy transportista de periódicos a nivel nacional y bueno, eso es a lo que me dedico. Bueno, la importancia de mi profesión es la responsabilidad que conlleva este trabajo. Este trabajo implica mucho sacrificio porque es una responsabilidad muy grande. Los periódicos a nivel nacional tienen que llegar sí o sí a su punto porque es un compromiso adquirido y aquí no importa que sea lluvia, que sean protestas, que hayan manifestaciones, que tengamos problemas familiares. Aquí se tiene que solucionar y el periódico tiene que llegar sí o sí a su destino. Bueno, las anécdotas sí, las protestas, las protestas sí nos pusieron en muchos aprietos. Tener que estar en la calle, en lugares difíciles de acceso a la comida, al agua, a las necesidades. Sí nos tocó duro porque como el trabajo de nosotros es nocturno y implica todo lo que era madrugada y amanecer, sin comer, todas esas cosas, que no íbamos a encontrar algún tipo de protesta durante el camino, un cierre inesperado. Decíamos que quedara ahí uno o dos días esperando para poder pasar y nos tocó duro con esta situación del país. Un caballo hace años viajando hacia un área difícil de acceso, por allá por la zona de Las Palmas de Veragua. De madrugada viajando hacia la intemperie por ahí sin saber dónde iba a salir porque tratando, como le digo, el periódico tiene que llegar sí o sí y había un accidente en la vía Panamericana y me tiré por un lugar para charcotear, para salir al área de las Panamericanas. De verdad me tocó ver un animal, un caballo con un solo en la frente y son cosas que pasan. Hay que creer en las cosas buenas y también hay cosas malas. Y más uno que está en este trabajo nocturno, no se tiene que encomendar mucho a Dios, pero sí hay cosas en el camino. ¡Gracias!